En Terebundo 52 también tenemos buenas noticias y esta sin duda es una buena noticia para los californianos que han perdido su trabajo por la pandemia y cuyos beneficios se expiraron. El programa FEDED ha aprobado una extensión de 20 semanas, un beneficio que es pagado completamente con fondos federales, por lo que también es un alivio para las empresas, para los empleadores. Entonces usted no tiene que aplicar para este beneficio, el Estado decidirá si usted califica y en su caso le enviará una notificación. Lo cierto es que es una bocanada de oxígeno para tanta gente que ha perdido su chamba durante este difícil, difícil tiempo.